a mi casa. Bueno, y tenemos aquí a Ricardo, Ricardo Solares de Barrett Financial. Bienvenido, yo estoy muy contento de que vengas a compartir con nosotros, como decimos muchas veces, lo básico. O sea, ir a la base. ¿Qué es un préstamo hipotecario? Para eso, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, gracias, gracias. Pues sí, un préstamo hipotecario, pues, si se explica lo que significa hipoteca, es un préstamo basado en bienes raíces, ¿verdad? Entonces, un préstamo hipotecario es simplemente un préstamo para comprar la casa. Y eso está muy bien que lo contestes, porque muchas veces me hablan y me dicen, yo estoy aprobada para un préstamo y quiero comprar un taller mecánico. Y yo digo, ok, pero ¿de qué préstamo te aprobaron? Sí, un FHA. ¿Qué pasa con eso, Ricardo? Correcto. Sí, lo que sucede es que hay diferentes mercados capitales que proveen capital para que las familias tengan acceso a viviendas. Muchas personas piensan que el banco o la institución que da el préstamo es el que se queda con el préstamo por la vida del préstamo. Pero en realidad lo que sucede es que el prestamista, ya sea un banco o una compañía como Barrett Financial, damos el préstamo. Hay reglas o guías como libros de guías que nos explican qué necesitamos colectar y qué necesitamos tener. Porque sucede es que cuando se completa el proceso de la hipoteca y el cliente recibe su primer pago, muchas veces ellos reciben una carta diciendo, hey, tu préstamo se le vendió a Fannie Mae o se le vendió a Freddie Mac o a una compañía que se llama Ginnie Mae, si es del FHA. Entonces, ellos compran el préstamo de regreso y le dan el dinero al banco de nuevo para que pueda prestar para otra familia. Entonces, lo que tú haces es que vendes dinero. En pocas palabras, sí se vende dinero. Se vende el dinero. Correcto. Y lo bonito de los programas hipotecarios aquí en los Estados Unidos es que son diferentes a los países latinoamericanos. Oh, claro. Hay un enfoque muy grande a través del gobierno o a través de regulaciones estatales que tratan y fomentan que las personas puedan comprar casa. Entonces, a la hora de la hora, cuando una persona está lista para poder comprar una vivienda o quiere empezar a averiguar, no solamente hay una o dos opciones, sino que hay muchísimas opciones disponibles para ellos. Pero falta educación. Por eso vino ahora Ricardo. Por eso vine hoy. Correcto. Gracias. Sí, sí. Es que de verdad, como decía yo hace rato, yo he hecho muchos videos, les explico. Alguna vez compré una computadora grande y aquí les enseñaba, mire, pon el precio, lo multiplica por el 3.5. Entonces, sí, hay veces que tenemos que hacer las cosas con bolitas y palitos, pero hay mucho vocabulario, ¿verdad? Que la gente maneja, que si soy primer comprador, que si el enganche, que si todo esto. Entonces, pues ahí vamos a hablar de las bases, decíamos. Entonces, los préstamos hipotecarios son esos préstamos solamente para compra de vivienda de tu casa. Y puede ser para tu casa donde vas a vivir o puede ser para una residencia que va a ser de inversión, para rentar o para a lo mejor para tu hijo o alguien, ¿verdad? Correcto. Sí. Hay programas y los programas cambian dependiendo del propósito de la casa. La mayoría de personas están acostumbradas a un programa en el cual ellos van a comprar y van a vivir la vivienda. Pero hay programas para gente que quiere comprar casa de vacaciones, quiere comprar casa de vacaciones en las montañas, en la playa. Hay programas específicos para ese tipo de viviendas. Y aparte de eso, hay los programas para casa de inversión, en el cual el dueño no va a ocupar la propiedad, sino que el dueño la va a utilizar para que alguien, aparte de ellos o su familia, viva ahí. Exacto. Oh, qué bien ves. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de la compañía que tú vienes a representar hoy, The Barrett Financial Group? ¿Quiénes son ellos? ¿Es un banco? Yo lo veo así como voy en una esquina. Están ustedes como el Banco de América, como Wells Fargo. Cuéntame, ¿qué es eso de Barrett Financial Group? Sí, Barrett Financial es una compañía, un broker, ¿verdad? Es una compañía que se dedica a negociar con bancos para nuestros clientes. Entonces, cuando una persona va a un banco, y puede ser un banco X o banco Y, ellos están accesando solamente el programa que ese banco tiene acceso. Cuando tú trabajas con una persona como yo, con un broker, a través de una compañía como Barrett Financial, tú tienes acceso a 100 o más bancos con diferentes programas. Porque nosotros sabemos que lo que un banco X ofrece es un poquito diferente a lo que un banco Y ofrece. O muchas veces puede ser un cambio gigante a lo que ofrece el banco Z. Entonces, nuestro trabajo es asesorar al cliente, porque nosotros no trabajamos para el banco, sino que nosotros trabajamos para nuestro cliente. Entonces, nosotros asesoramos, entendemos las necesidades, cuánto tiempo lleva trabajando, qué tipo de ingreso tiene. Ya sea, trabajan con 1099, trabajan con talones de cheque, trabajan por su propia cuenta, o reciben ingresos de inversiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es que asesoramos todo lo de la información del cliente. Y, ya teniendo esa información, entonces, les enseñamos, estas son tus tres mejores opciones. En vez de andar buscando con un banco a la vez, nosotros podemos buscar los 100 bancos a la misma vez por el cliente. Entonces, el cliente te llama y qué es lo que primero necesitas del cliente para poder empezar a buscar el servicio que le vamos a dar. Muchas veces es entender la situación del cliente, ¿verdad? Muchas veces es difícil decidir, si sabes que quiero comprar casa mañana. Hay muchas veces hay que tener un plan financiero y hay que tener un poquito de conocimiento de lo que envuelve el programa. No es como ir a comprar un vehículo o como ir a comprar algo en la tienda. Un vestido. Un vestido, correcto. Es un proceso un poquito más envuelto. Entonces, muchas veces es entender la situación del cliente. Muchas veces, chistosamente le digo a mis clientes, piensa en mí, yo soy tu GPS para comprar una casa en el lado hipotecario, en el lado del préstamo. ¿Verdad? Tú puedes estar aquí en Peoria y tienes que ir a Phoenix. Yo te digo la ruta exactamente que tienes que seguir basado en tu vehículo y basado en tu situación. Entonces, así es como funciona. Es una conversación, educar, entender la situación y entonces ya ver en qué programa ellos califican. Siempre se requiere colectar información del cliente. Muchas veces se necesita revisar el historial de empleo, el tipo de ingreso que tienen, las reservas financieras o la manera en la cual ellos piensan hacer el enganche. Y su meta de tiempo, ¿verdad? Hay veces que recibo llamadas de clientes que me dicen, Ricardo, se me vence el contrato de renta al fin de mes. Hay veces que clientes me dicen, ¿sabes qué? He oído de ti o he oído de un familiar que los ayudaste si quiero tener una asesoración. Muchas veces es saber en dónde estamos para ver a dónde vamos a ir. Exacto. Y fíjate que me gusta el ejemplo que estás dando del GPS porque muchas veces oímos que ustedes, los agentes de préstamos, ven las guías. Entonces, ahí vamos con la palabra, ¿verdad? El GPS nos va a ir diciendo y nos va a dar la guía por dónde. Entonces, cuando yo llego contigo, vamos a decir que yo fuera la clienta y te digo que comprar una casa, entonces me dices, ok, ¿qué tan pronto? Entonces seguimos por acá. O no, en tres meses. Ah, entonces seguimos por allá. O no, pero dos meses no trabajé porque estaba embarazada y tuve el bebé. Ok, entonces para acá. Entonces tú nos vas guiando en base a lo que algunos bancos nos pueden ir contestando en la respuesta de aprobarme o no aprobarme el préstamo, ¿verdad? Correcto. Y algo diferente de brokers es que si tenemos la guía y un cliente no conforma a la guía o, por ejemplo, decidió, ¿sabes qué? Dice, quiero ir a formar trecho y quiero tener mi propio negocio. Y salió de un negocio donde ganaba con un talón de cheque y ahora ya no. Normalmente un banco dice, no podemos ayudar. Se acabó. Se acabó. La guía no nos permite. Lo bueno de nosotros es que tenemos bancos que dan calificación basado en el historial anterior del cliente y el ingreso que se puede comprobar ya sea a través de un estado financiero, de un preparado de impuestos o de estados de cuenta bancarios o la 1099 que recibieron al fin de año. A la hora de la hora es, como dices tú, asesorar. Y muchas veces es como un GPS. Si la vía está bloqueada, te busca una ruta alternativa. Y eso es lo que nosotros hacemos para poder llegar a la meta financiera del cliente. Ricardo Solares, ¿cuál es tu teléfono? ¿480? 480-406-2217. Y ya lo tenemos también anotado aquí en la pantalla, solamente que lo quería decir para yo también decir lo que es el 480-406-2217. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con Ricardo Solares. Bueno, seguimos platicando aquí con Ricardo Solares de Barrett Financial. Él es un loan officer, significa es un agente certificado para manejar toda tu información confidencial. Y yo creo que eso es lo más importante porque, como decíamos en el segmento anterior, tú nos vas a ir dando como las guías y nos vas a ir llevando en este caminito. Pero mucha de la información que te damos es nuestros taxes, nuestro seguro social, fechas de nacimiento, estados de cuenta del banco. O sea, todo esto es confidencial. ¿Cómo Barrett Financial y Ricardo nos protege esto? Claro, sí. Es importante notar que para que alguien sea un loan officer como yo, un loan originator, primero, el estado te pide una licencia. Segundo, tienes que estar registrado en un registro nacional y te dan un número identificado tuyo específico para ti. Hay un chequeo de background federal. Huellas. Huellas. Igual que nosotros. Entonces, no es de que, oh, tú te ves bonito, te ves guapo. Hablas bien inglés. O hablas bien el inglés. Sino que tienes que tomar exámenes y hay un proceso de preparación para llegar a este punto. Ya que estamos aquí en Barrett Financial, nosotros utilizamos sistemas protegidos con diferentes protecciones para proteger al consumidor. Porque nosotros entendemos, nadie muy fácilmente suelta su identificación, su nombre, su número de seguridad social, los impuestos. Y todo eso nosotros lo tomamos con mucho cuidado. Entonces, nosotros tenemos archivos digitales donde viven digitalmente la información de los clientes. Y en muy pocas veces pedimos archivos en persona porque es más fácil que se pierdan de esa manera. Exacto. Pero sí, es algo de que está a la mismo nivel de una industria bancaria. Y esas protecciones yo les hago mucho énfasis en esto a ustedes que nos están escuchando. Tengan la confianza que su información se la entregan a Ricardo y no la pasan a los agentes de bienes raíces. Yo muchas veces me vengo a enterar en lo que trabaja el cliente hasta que empiezo a sentarme con ellos y ver qué tipo de casa quieren. Porque el primer paso es estar contigo, revisar todo eso. Entonces, yo no tengo nada que saber. Yo no necesito saber ni cuánto ganan ni en dónde trabajaban. Si lo platicamos ya después, ah, yo pues yo vendo tortillas. Ah, yo también. Ah, qué rico. Y me vendes un kilo, ¿no? Pero no es el punto de que esa información va a pasar. Es muy importante que ustedes sepan que prácticamente la licencia de Ricardo, mi licencia, responde por el trabajo que hacemos de ustedes. Prácticamente podemos perder nuestra licencia. Entonces, eso es lo que hablábamos al principio de decir ir a las bases, saber que ustedes trabajan con profesionales. Y luego platicar también con ustedes de esta compañía que es muy honorable, Barrett Financial, tiene muchos años sirviendo en la comunidad. Y cómo, qué préstamos nos ofrece Barrett Financial, decíamos. Que ese es el tema que decíamos al principio. Los préstamos, la base. ¿Qué préstamos tenemos o lo más común que vendemos para los primeros compradores? Hay programas de asistencia de compradores de primera vez. Oh, de esos hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos. ¿Cómo cuántos tienes tú? Tengo como acceso a como siete o ocho, ¿verdad? Pero en el universo, los programas de asistencia, ¿hay fácil 30 o más? Hay muchísimos, sí. Lo importante es entender la naturaleza de los programas de asistencia de enganche, ¿verdad? Muchas veces es una manera de decirlo, estás financiando tu enganche. Porque a nadie le dan almuerzo gratis, ¿verdad? Siempre hay un costo en tomar una asistencia o un grant. Hay muchos programas que se dicen asistencia de enganche, pero no es un regalo, sino que en algún punto, ya sea en la venta, la refinanciación o viviendo en la propiedad, ellos se liquidan, se va liquidando, ¿verdad? Correcto, ya sea hay un pago mensual o hay un requisito de que este individuo debe vivir en la casa cinco años o diez años. Aparte de esos programas, tenemos programas para veteranos a través del VA Loan. Tenemos programas convencionales para aquellos que tienen buen crédito, tienen la habilidad de poner enganche. Hay ciertos programas convencionales que permiten un enganche tan bajo como el 3%. Exacto. Y que permiten que se pueda comprar una casa que quizás no esté de un nivel como un préstamo FHA. Los préstamos FHA, como son gubernamentales y son asegurados por el gobierno, el gobierno pide ciertos requisitos, por ejemplo, que tienen que estar bien cuidaditas, tienen que haber pinturas, la inspección. Si le abres a la llave, tiene que salir agua. Correcto. Entonces, a aquellos dueños de casa o a aquellas personas que quieren comprar casa, que son un poquito arrechos, ¿no? Que quieren poner un poquito de, en inglés se dice sweat equity. Es como que ponerle un poquito de trabajo a la casa. Programas convencionales que permiten a uno comprar la casa y a la misma vez no tener que pasar por toda la exigencia del gobierno de las cosas que hablamos. Exacto. La pintura o que si no tiene alfombra ya no pasó el préstamo. Correcto. Exactamente. He visto casos yo en el cual, porque les hace falta la plaquita al water heater, al calentón del agua, que no pasa la inspección. O las, ¿cómo se llaman estas de los enchufes? Los enchufes están rotos. Entonces, hay diferentes programas. Entonces, esos son los programas más comunes. Los préstamos FHA, préstamos convencionales, préstamos de veteranos, VAs. Pero aparte de eso, nosotros tenemos otros programas. Por ejemplo, programas en el cual calificamos al cliente con los estados de cuenta. Bank Statement Loan, ya sea Bank Statement Personales o Bank Statement del Negocio. Del Negocio. Correcto. ¿Y por qué usaríamos ese? Porque muchos, muchos miembros de nuestra comunidad, ya se deciden empezar un nuevo negocio. O a la hora de la hora, cuando llega el tiempo de hacer los impuestos, deciden, ¿sabes qué? Voy a presentar un poquito más de gastos para tratar de bajar el costo fiscal. Del cargo fiscal. Entonces, muchas veces, no sabes cuántas llamadas recibo yo durante la temporada de impuestos, de preparadores de impuestos, de que, hey, tengo un cliente que quiere comprar casa el año que viene. ¿Qué número le ponemos? O no podemos contestar eso. Y no podemos hacer eso. No podemos contestar esa pregunta. Yo muchas veces les digo, ¿sabes qué? Esa pregunta no se puede contestar. Lo que necesita ser el cliente, necesita asesorarse de una manera clara. Entonces, cuando hay programas de este tipo, como programas de bank statements, no importa. El prestamista nunca te va a pedir tus taxes. El prestamista se va a basar en los depósitos del negocio. Porque nosotros sabemos, hey, si una persona está depositando 20 mil, 30 mil dólares al mes en el negocio, hay rentabilidad en el negocio. Exacto. Si ven cosas como pagos rebotados, NSFs, o que son cargos del banco, también ven si hay mucha transferencia de cuentas personales o de otras cuentas, y esos depósitos los excluyen. Pero una persona que tiene negocio, que no quiere presentar sus impuestos a la hora de hacer la calificación de los taxes, es simple. No necesitamos esa información. Nosotros utilizamos los estados de cuenta. ¿Y esos traerían que el 3%, el 5% enganche? Esos programas cambian un poquito, depende mucho del crédito del cliente. Mientras más alto el crédito, menos riesgoso aparenta el cliente ser. Entonces piden menos. Una base sería 10%, quizás un poquito menos, dependiendo del crédito del cliente, que es otro tema que muchas veces... Otro tema interesante, el puntaje del crédito. El puntuaje de crédito. ¿Qué es lo más bajo que podemos ahorita tener un puntaje de crédito para ser buenos candidatos a la compra de un préstamo? Muchas veces es importante entender la relación entre el préstamo y el crédito. Muchas veces estamos acostumbrados de que, oh, yo tengo buen crédito porque voy y puedo comprar un carro. Pero no es lo mismo a comprar una casa. Las tablas mínimas o las guías que hemos estado hablando nos dicen que para que una persona califique para un préstamo FHA puede tener un puntuaje tan bajo como 580. Pero eso no quiere decir que vas a tener tu mejor tasa de interés. Eso. En el lado convencional, la tabla dice que el crédito mínimo es un 620. Pero eso no quiere decir que vas a recibir el mejor interés. Lo que hace el reporte de crédito y específicamente el puntuaje de crédito es que le da la oportunidad al prestamista a medir el riesgo del cliente. Como hay leyes de protección y cook housing, que es todo igual, el prestamista no puede decir, oh, tú eres plomero, te vamos a cobrar más porque es más riesgoso. O tú trabajas de mecánico. Entonces, lo que los prestamistas utilizan es el puntuaje del individuo para calcular el riesgo. Entonces, muchas veces la diferencia entre un puntuaje de 760 a un puntuaje de 660 puede ser hasta un por ciento de diferencia. Y lo que es el mortgage insurance o la aseguranza hipotecaria, no es la aseguranza de casa, sino que la aseguranza que asegura la hipoteca puede subir 200 hasta 300 dólares más al mes por ese puntuaje. Entonces, es muy importante entender la relación entre el crédito y el decidir comprar la casa porque el crédito lo que le hace al banco es le ayuda a medir el riesgo y puede uno calificar para mejores términos si tiene buen crédito. Y en general, un primer comprador casi siempre viene con un crédito puntaje bajito, ¿verdad? No todos vienen muy altos porque pues estamos hablando de ese primer joven, a lo mejor muy joven en su matrimonio, como ciertas personas que me platicaron que se casaron muy jóvenes. Ah, claro. No muchas veces depende. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, sí, claro. Porque apenas están construyendo su crédito. Están construyendo el crédito. El puntuaje es diferente de construir el reporte de crédito, ¿verdad? El crédito es como que… ¿Toda la fotografía completa? Toda la fotografía, el puntuaje es… Yo le digo a la gente, el puntuaje es una calculadora, es una foto. El prestamista está tomando una foto de cómo se ve el historial de pago del cliente en ese momento. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que si el cliente ha tenido tarjetas de crédito y utiliza un poquito más del límite del crédito que debería hacer, eso baja el puntuaje un poquito. Entonces, muchas veces no solamente deseas tus pagos a tiempo, sino que asegúrate que tengas diferente variedad en el reporte de crédito, que tengas préstamos, que tengas tarjetas de crédito, que hayas tenido cuentas pagadas. Pero a la misma vez, si tienes tarjetas de crédito o líneas de crédito que no estás utilizando todo el límite de la línea de crédito, porque hay veces que tengo clientes que tienen una línea de crédito que tienen mil dólares y le deben 700 dólares. Y a ti y a mí, que son 700 dólares, pero para el banco lo va a ver que no se administró. Está viendo que no se administró correcto o viceversa. Hay veces clientes que tienen límites de 30 mil y deben 10 mil y al banco o no está bien. ¿Por qué? Porque solo está pidiendo una proporción pequeña de la línea de crédito. Entonces hay ciertas cositas. Lo mejor que puede hacer un comprador, ya sea que está listo o todavía no está listo, es educarse. Hay muchísimos recursos. Aparte de este show de radio, hay muchísimos recursos afuera de aquí en el cual si una persona tiene interés, se puede educar y aún así, si quiere acceso a esos recursos, pueden comunicarse conmigo y con Marta. Aquí está tu página, ¿verdad? Esa es mi página de web. Ahí está mi número telefónico. Si se dan cuenta, tengo licencias en Arizona, Arkansas, Idaho y Texas. Entonces hago, ¿cómo se dice? Préstamos en otros estados. Eso es lo bonito. ¡Qué bien! ¡Arkansas! Tengo uno de mis alumnos allá. Giovanni. Es algo de que la comunidad hispana vive en todos lados. Oh, sí. Y cada día más se expande en todos los estados. Cada día más. Y lo bonito de trabajar con Barrett Financial es que Barrett Financial tiene licencias en 49 de los 50 estados. Entonces, si tengo un cliente, me ha sucedido que tengo un cliente en Texas y quiere comprar, pero se está mudando a Oklahoma y puedo pedir la licencia de Oklahoma, puedo pasar los exámenes, pasar el fee y puedo ayudar al cliente. Entonces, a la hora de la hora es muy bonito tener la oportunidad de trabajar con clientes de diferentes estados porque ahora sabemos que no hay, no todos vivimos regionalmente. Exacto. Y poder pasar la información y el conocimiento a personas en todos los Estados Unidos. Bueno, pues miren, aquí está la información. Llámenme a Ricardo al 480-406-2217. Él se va a encargar de todo lo del préstamo ya dando la aprobación. Me llama Marta. Aquí está el cliente aprobado. Vamos a buscar casa para ellos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a tomar una pausa y tenemos invitada a David Pineda que nos va a hablar de creando sueños de oro y plata. Regresamos. Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos. ¿Necesita comprar su casa? No dude en llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades. Llamando al 623-341-6345. Y en ArizonaMiCasa.com. Marta Navarro le proporciona el metal más valioso. La llave de su casa. 623-341-6345. Sumérgete en el mar del bienestar natural con los productos The Holistic Sea. Lo más selecto en ingredientes de origen botánico, mineral y orgánicos. Prueba nuestras velas de soya aromáticas, ambientales y de masaje. Así como la línea de aromaterapia de aceites esenciales. Y para el cuidado de cara y cuerpo. Contamos con jabones botánicos, exfoliantes, con sales minerales, mascarillas y cremas humectantes. Todos nuestros productos son libres de parabenos. La madre naturaleza nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891. Clases para hablar en público. Storytelling. Dicción. Modulación. Entrevistas. Práctica encabezada. El curso inicia el sábado 17 de agosto. De Xivel Academia. Estamos de vuelta con usted en Arizona, mi casa. Sí, yo vine hace cinco años. Oh, qué bien. Aquí estamos platicando con David Pineda. Él platica de sueños, sueños de oro y plata. Bienvenido, David. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias. Qué bueno que llegaste a tiempo. El pobre viene estresado porque el tráfico aquí en Arizona, pues ya somos muchos en Arizona. Está pesadito. Está pesado. Y el calor, ¿qué tal de sabroso? Hijo, no, no, no. Yo subí al carro y 120 no lograba que se enfriara. Sí. Increíble. Increíble. No estamos a 120 hoy, pero el carro se llega a calentar a 120. Yo creo que más. O posiblemente más. Sí, sí. Y llego yo aquí y me da frío. No, no te creas, Javier. Estamos muy bien. Y bueno, dando la bienvenida a David Pineda, porque David, tú tienes un negocio de joyería. Un taller de joyería, sí. Un taller de joyería. Sí, sí, sí. Y cuéntame, ¿cómo es tu historia en la joyería? O sea, ¿es algo que viene de tu familia? No. ¿Cómo es tu historia? Bueno, primeramente te quiero agradecer mucho. No, al contrario, gracias. Y por el apoyo y la oportunidad que nos das a los empresarios aquí en, pues, a los latinos, especialmente. Muchas gracias. Bueno, pues yo mi historia, yo empecé muy joven. Empecé en este asunto de la joyería como a los 15 años aproximadamente. Estaba yo muy pequeño. Soy el primero en la familia. No hay nadie con antecedentes de joyería. O sea, que tú viste y tocaste la parte de un joyería y le dijiste, quiero trabajar. No, yo fui a una escuela. En México, en la Ciudad de México hay una escuela que nos enseñan cuando tenemos la intención. Aprendí sin querer, llegué a la escuela sin querer. Fue algo que descubrí en el camino porque yo no tenía ni idea de lo que significaba la joyería, ¿no? Como tal. Mira, no sabía que había una escuela. Sí, sí. O sea, te enseñan de los metales, composiciones. ¿Qué aprendes en una escuela? Historia. ¿Qué aprendes? Como fue hace muchos años. ¿Ya no te acuerdas que estudiaste? No, sí, sí, pero no era tanto como una carrera en aquel tiempo. Oh. Más bien era una escuela de oficios. Entonces, en esa escuela había muchos oficios y entre ellos estaba la joyería. Entonces, entré, me gustó y empecé a aprender. Nos enseñan desde cómo cortar, cómo fundir, cómo alear los metales. Y ahí empecé, estudié aproximadamente un año, año y medio. Y luego ya de ahí pude incorporarme a un taller en el que ya trabajé. ¿Qué era? ¿Un secati? ¿Cómo se llamaba la escuela? Era un, era así, era una especie como secati, más o menos. Se usaban mucho los secatos. Sí, centro de capacitación número 25, estaba en Chapultepec. Oh, mira, en el centro de México, por ahí. Sí, sí, sí. Wow, qué interesante. Yo no hubiera pensado que, yo escuchaba que había de mecánica o de escribir a máquina o de electricista o otras cosas en esos secatis. Sí. Cultura de belleza para las mujeres, corte y confección, cocina. Sí. Pero de joyería, qué interesante. Sí, de hecho fue circunstancial porque a mí siempre me gustaba hacer cosas con las manos, siempre he sido muy ágil, muy ágil con las manos. Pero yo quería talla en madera, ese siempre me gustó, siempre me gustaba hacer figuras o cosas con las manos. Pero en ese... Como escultor. Ajá. Pero no había cubo en esa ocasión, entonces me dijo el profesor, pues métete joyería mientras hay cubo. Y me quedé. Ya tengo 38 años en esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, tú terminas y ¿qué aprendes? ¿Aprendes a engarzar, aprendes desde elaborar, hacer moldes, diseñar? Diseñar. Yo en mi caso, aprendí desde dibujar una pieza, primero en papel, dibujarla y después pasamos pensera o directamente en metal, dependiendo el trabajo que se requiera. Entonces, todo esto es artesanal, es trabajo muy artesanal. Ahora con la tecnología y con la modernidad, pues se incorporan máquinas, nuevas maneras de trabajar. Pero casi siempre se lleva mucho... Cuando es trabajo como el que nosotros hacemos, que es más artesanal, más artístico, pues sí metemos mucho la creatividad de nosotros. Podemos sacar un dibujo, si la persona quiere un trabajo en especial, ¿qué es lo que más hacemos nosotros? Entonces, algo que no encuentres en cualquier joyería, ¿no? Porque vas a una joyería y encuentras trabajos X, ¿no? O lo mismo de todas las otras joyerías. Exactamente. O muy parecido, ¿no? Ajá, también. Pero si tú quieres distinguir algo especial, un detalle, algo que te realce, algo que sea diferente, es lo que hacemos nosotros especialmente. Y tú empiezas desde el diseño, o sea, tienes la habilidad de dibujar la pieza y desde... ¡Wow! Se puede hacer en cera o digamos, como dijiste, escultura, una escultura en cera. Y de ahí pasamos al metal, dependiendo si es oro o plata. Y después si lleva piedras o le damos algún acabado, ya sea brilloso o satinado, dependiendo, ¿no? La pieza que sea. Hemos hecho piezas bien raras, ¿no? Desde algo sencillo, como un arete tal vez, hasta hicimos una ocasión un mosquito para un dueño de una empresa fumigadora. Y un mosquito bien, o sea, lo que es un mosquito, ¿no? No nada más un algo plano. En hora o para colgárselo bien. En hora o sirve un fistulón, dije para... Mira, aquí estamos viendo alguno de sus trabajos. Sí. Mira, el angelito ese, ¿también es obra tuya? Sí, ese estaba dañado y lo reparamos, vamos, porque también hacemos reparaciones en general. Parece tortuga el angelito. Sí, sí estaba, tiene un hoyo muy grande en la espalda y lo... ¡Ah! Lo pudimos reparar bien. Sí, estas son piezas que hacemos ahí. Lo de los nombres, que les gusta mucho a las mamás, nos gusta ponernos el nombre de todos los hijos, o los tres niños, todos los niños ahí. ¡Oh, mira, qué bien! Sí, esa es la locación en la que estamos. ¡Ah! A un costado de esa, de la joyería, ahí estamos nosotros, el taller. Entonces, es un taller, no es una joyería donde vas y compras y ves ahí todo lo que está en venta. Es un taller donde podemos decir, oye, me arreglas esta pieza, o tengo todos estos que se me quedó nada más un anillo y el jueguito del arete ya no lo tengo. Todo esto que se hacía desde México, que nunca lo había visto yo aquí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poco hicimos un par de anillos para una persona que falleció su mamá, pero ellos querían conservar la huella digital en el documento de... ¿De función, el certificado? Ahí le ponen la huella digital. Y nosotros pudimos grabar esa huella en los anillos de estas personas y la huella de ella, ¿no? Nada más que ahora empresa, ahora lo hacemos con láser. Ahora, digo, con la tecnología moderna, estamos implementando el láser y estamos haciendo grabados en láser, en oro, en plata, en acero, en diferentes cosas. O sea, lo que grababas antes adentro del anillo que le ponías tu nombre. También. O el del esposo, eso no era grabado en láser. Sí, sí, sí. No, eso era a mano. A mano. Y ahora se hace con láser, con una computadora. Ahora le dices y ya. Exactamente. Y queda grabado profundo y pues para siempre, ¿no? O sea, queda también eterno. Uy, yo me acuerdo que mi mamá grababa los anillitos o las medallitas de la primera comunión, esas cosas. Y yo aquí nunca he visto que nadie lo haga hasta ahora que te conocí a ti. Sí, sí, sí. Es lo que estamos implementando ahora también. ¡Guau! Imagino que tienes muchísima clientela, todos los hispanos, o no te conocen, ahorita los vamos a decir que vayan, porque ¿cuántas piezas tenemos por ahí que se me tiró una racada y a la otra no la tengo? Y dices, ¡ay, la quería tanto! ¿Me puedes hacer una igual a la que perdí? Sí, tratamos de hacer casi todo, ¿no? Hay piezas que de plano no se pueden hacer porque al hacerlas con máquina, hay veces no se puede torcer el material de la misma forma, o los acabados no se pueden hacer. Pero tratamos de igualar lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, si tú dices no se puede, pues no se puede, ¿verdad? Tú nos vas a decir al principio. Es lo que nos ha distinguido a nosotros, la verdad, por muchos años, especialmente a mí, es la honestidad. Yo siempre he peleado con eso, tratar de ser lo más honesto posible con el cliente para ganarte esa reputación, ¿no? Claro. Porque tanto trabajo no cuesta ganarse la reputación de una persona honesta, honrada y respetuosa de su profesión, ¿no? Eso es muy importante porque mi mamá siempre me decía, no vas a llevar una pieza con alguien que no conoces y le dejaste tus piezas que sí eran de oro y te regresan unas que no son de oro. Entonces, como que tú manejas también, igual que lo decíamos con Ricardo, prendas muy preciadas. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo un anillo que fue el primero que le regaló mi abuelito a mi mamá. Entonces, ni sé si sea de oro o no, también esa es otra pregunta que te haría, porque a veces yo me recuerdo a mamá yendo a un lugar donde le revisaban si era oro o no era oro. ¿Tú también checas eso? Sí, claro, claro. ¡Oh, qué bien! Yo estuve estudiando también en México, estuve estudiando gemología, estuve en la… ¿Se me pone el nombre? Es la escuela de joyería y platería en México. Ajá. Estuve estudiando gemología, diseño. Hay una que se llama galvanoplastía, que es con lo que le damos tono a los metales, le platinamos o lo chapeamos, se recubren de baños. La acera perdida, son varias cosas que uno aprende en el camino, ¿no? ¡Oh, qué interesante! Entonces, ahí lo estuve estudiando y eso, ahí en gemología es lo que aprendemos, el estudio de las gemas. No las piedras. La gente, bueno, estamos empezando a decir piedras, ¿no? Pero realmente son gemas. Y las gemas que nosotros utilizamos, pues la más conocida es el diamante, ¿no? Entonces, aprendemos a diferenciarlos de una circonia, que es el sintético, o esmeraldas, o rubíes, o zafiros, dependiendo de la piedra, que son más comunes, ¿no? ¿Qué es cierto de eso que tocarlas, por ejemplo, tocar la piedra? Por ejemplo, si toco esto, esto está calientito. ¿Y si fuera una piedra o una gema, estaría fría? Sí. Sobre todo son los cuarzos, porque los cuarzos son más grandes. No vas a encontrar un diamante grande, ¿no? Ajá. Y es imposible que toques un diamante y lo sientas frío. No, no se podría. Pero, especialmente los cuarzos que son los más grandes, las amatistas, ese tipo de cuarzos que vemos en los negocios, el cuarzo rosa, el cuarzo ahumado, si tú lo tocas, siempre está frío. Ya. Sí. No sé, el aire acondicionado, como aquí que me tienen congelando, ¿verdad, Javier? No, pero sí es algo importante, porque lo vemos en muchos lugares y están, vas a Sedona y está lleno. Yo nada más los toco y les digo, a ver, no, estos son chinos. Sí. Sí, no, ahora ya, no, los chinos han hecho cosas. China nos lleva, pero. Sí, 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 impresionante. Y te venden como si fuera de, ¡ay, de Oaxaca! A ver, déjame, no es cierto. Sí, no, no. Y se vende mucho, por ejemplo, el ámbar. Ah. El ámbar se vende mucho, pero lo hacen mucho sintético. O sea, la mayoría de ámbar que venden es sintético. Y el ámbar es como de Dominicana, de Mérida, Yucatán, esas áreas, ¿verdad? En México sí hay. Sí hay. Hay mucho ámbar, específicamente en Chiapas, es donde más ámbar hay. Y es, bueno, para mí es el más bonito porque es un color miel, porque hay en el, que es el amarillo, que es como huevo, amarillo-huevo, pero ese es en lugares fríos, también se da, pero es el, por ejemplo, en Rusia, de ahí viene ese tipo de ámbar que es muy amarillo, pero hay café, hay rojo, el rojo es muy bonito. Pero aquí, aquí específicamente, bueno, aquí no, en México, en Chiapas, ese es donde está el, hay más ámbar. Ámbar. Sí, sí, sí. Hay que ir a Chiapas a comprar. Sí. ¿Pero qué sería, también tocarlo? No hay si lo tienen uno que conocer. Hay diferentes maneras de poderlo identificar, pero no es así, como que lo vea así ya. Porque lo que hacen ahora, no sé si los chinos, pero lo que hacen, hacen una especie de resina y lo que se ve dentro como si fuese las imperfecciones del ámbar es esa escama de pescado. Y eso hace que se vea tornasol, es eso, pero no es ámbar natural. Yo estaba muy orgullosa, llegué de Egipto, ahorita me acordé que en Egipto te hablan mucho del lápiz lázuli y que los gatos eran así como los compañeros y que le daban alegría a los niños, entonces yo muy contenta venía con un gato de lápiz lázuli y llego y mi hija ya, este era mi primer viaje a Egipto porque he ido dos veces, entonces mi hija la mayor ya había ido a Egipto y me dice, ay mamá, ¿y revisaste este gato? Le dije, no, pues me dijeron, mira, lo traje porque la alegría para mi niña la más chiquita, dice, mira mamá, o sea, estaba pintado y aquí tenía un hoyo como que lo habían rellenado de yeso, o sea, era Bill Yeso, el santo gato del lápiz lázuli. Además es pesado el lápiz lázuli. No, imagínate, así era el santo gato, lo que me hubiera costado, o sea, mi hija me dice, mamá, no pusiste, no, pues nos dijeron y ahí hicieron, te hacen todo la vendimia y pum, que caes a comprar el gato del lápiz lázuli muy bello. Es que es imposible saber todo, ¿no? No, no, no se puede, pero había las pistas, como tú dices, el peso, levántalo, yo nunca lo levanté así, ¿no? Y ahí estaba el hoyo blanco, relleno de blanco y nada más otra cubierta de no sé qué sería el otro, pero pues lápiz lázuli no era. Y lápiz lázuli, fíjate, lápiz lázuli es un, es una, una roca que está compuesto de tres minerales, que es la pirita, la calcita y la azurita. Si no tiene alguno de esos tres, no es lápiz lázuli. Fíjate, ¿y cómo lo evalúas tú, que tú si eres el joyero? Es que, por ejemplo, la pirita es un metal como plateado, son puntitos, se le ve. Mira el lápiz lázuli, no, el mío está pintado de azul, ni siquiera tiene eso. En este caso trae oro, oro se ve amarillo, pero lo que es, lo que está dorado normalmente es pirita, para que se vea como el lápiz lázuli, y lo blanco es calcita. Ah. Entonces ya formando las tres, este, los, la juntando las tres, los tres minerales se hace el lápiz lázuli. Ven, David, sí sabe, sí sabe de joyería. David, ¿cuál es su teléfono? Bueno, es 480-527-3150. Y está apareciendo aquí, solamente que me gusta pedirlo para que lo escuchen ustedes de voz de David, 480-527-3150. Vamos a tomar una pausa, regresamos, preguntas, preguntas, preguntas para David Pineda. Gracias. Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos. ¿Necesita comprar su casa? No dude en llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades, llamando al 623-341-6345. Y en Arizona Mi Casa punto com, Marta Navarro le proporciona el metal más valioso, la llave de su casa. 623-341-6345. Clases para hablar en público, storytelling, dicción, modulación, entrevistas, práctica en carrera. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Pero estamos aquí platicando y conociendo yo a David Pineda. Me encanta, David. Oye, trajiste a tu esposa. Yo sé que si la invito a pasar va a decir que no. Pero le voy a preguntar al rato y ella nos está escuchando. Yo tengo una amiga que después de varios matrimonios, en el tercero, ella dice, no, no, Marta, es que ya me equivoqué muchas veces. Entonces, ahora voy a escribir. Y empezó a escribir sus deseos para el esposo. Y entonces dijo, yo quiero que sea un hombre que me llene de joyas. Y se casó con un joyero. Entonces, ¿sería así con tu esposa? No, fíjate. No, ay, ¿cómo se llama tu esposa? Irene. Irene, Irene. No se anima a pasar por acá, ¿verdad? No sé. Pero, ¿sería que pidió ese deseo ella? No. Bueno, es que... Maybe, sí. Mira, nosotros tenemos 28 años de casados ya. Este, y no, fíjate que a ella no le gusta, no le gusta tanto la joyería. Uy, ay, ay, ¿cómo es eso? No, ella no, no, ella es muy... ¿Su anillo de matrimonio y ya? Sí. ¿Y unas aretitos y ya? Sí. Sí le he dado, ¿no? En los últimos años, pero no es así que... Deja que la voy a juntar, yo voy a hacer una cita con ella. De hecho, si te das cuenta, mira... No, tú traes muchos. No, todo esto es plata. Yo también no soy mucho de joyería. Ah, bueno, plata, pero traes joyas. Sí, bueno, es que esta me las hizo mi hijo. Ah, ¿ya tu hijo sigue tus pasos? Sí, ahorita está ahí, está conmigo. Ya está, la verdad, estoy muy contento por eso, porque está conmigo ya. Está aprendiendo, le estoy enseñando, quiero que aprenda el oficio también. ¿Tú podrías poner una escuela aquí? ¿Hay escuelas aquí en Estados Unidos? Sí, sí hay. Bueno, yo sé de una, pero ese es un proyecto a futuro. ¡Qué interesante! Sí, sí, yo tengo esa inquietud en algún momento o ya más grandes, espero no retirarme, sino dedicarme a eso. Yo quiero dejar a las generaciones lo que sé hacer, porque la joyera no se va a terminar, definitivamente eso viene milenaria, eso no se va a terminar, pero cada vez sabemos menos joyeros. Sí, tienes que hacerlo, pero no te esperes mucho. Esperemos el tiempo, sí, pero sí, 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 tengo esa intención. Yo ya lo he comentado también aquí en la radio, yo soy maestra de profesión, maestra de educación especial, y bueno, mi carrera de educación especial empieza casi cuando educación especial empieza a tomar auge en México, no porque no hubiera niños antes, sino porque se les empieza a poner atención. De hecho, el departamento de educación especial en Guadalajara apenas empezaba para el sistema federal, y es así como yo logro entrar a tener una plaza, porque yo venía de colegios privados, y tú sabes, los de colegios privados no teníamos acceso a las plazas, pero de esta forma llego a tener una plaza y de hecho llego a ser a nivel Jalisco asesor técnico para los maestros. Pero en el grupo de educación especial que tenía, avanza un poquito más todo esto, y ya para los dos últimos años que yo estoy en México, querían que los maestros, o sea, que los niños que teníamos en estos grupos de educación especial, que era con primer y segundo de primaria, los niños eventualmente iban a terminar a la mejor la primaria, pero ¿a dónde iban a ir? No había secundaria, es más, no había ni tercero de primaria para ellos, o sea, integraban a la educación regular o a dónde iban, y muchas veces sabíamos que estos niños a los 15, 16 años iban a estar nada más en las calles, ¿cómo no enseñarles algo que hicieran, como una profesión? Y en un grupo de amigas había una señora que sabía un poquito de joyería, pero no joyería, era bisutería, como me corregiste el otro día. Y le dije, pues ven a darnos clases, y yo aprendí ahí con ella, entonces algo que se me desengarza, yo tengo mis pinzas y lo acomodo, no cosas difíciles, pero cositas sencillas. Hubo unas señoras, lo primero que aprendieron es hacer los rosarios, una señora todavía vende rosarios, o sea, tal vez el niño no tenía tanta facilidad motriz, porque es motriz fina, pero la señora se enseñó, yo los puse la señora y el niño, y la señora ya ha hecho de esto un negocio, a lo mejor el niño le separa las cuentitas, lo que fuera, pero que ya fuera esto un ingreso para las familias. Sí, sí, sí. Es que sí se puede hacer como una carrera, porque aunque, como te digo, el oficio de nosotros no está catalogado como una profesión. Exacto, pero lo es. Sí, claro, se puede, porque yo conozco, bueno, en toda mi vida conozco muchos joyeros. Ajá. El problema es cómo, ¿no? Conseguir, cómo hacerlo, dónde acomodarte, qué hacer, ¿no? Porque uno, yo puedo tener la práctica de hacer las cosas, ¿no? Ajá. Pero hay cosas atrás que se tienen que poder hacer, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí, en algún momento sí lo voy a hacer porque ya estoy entrando en la edad en que tengo que pensar en eso. En tu legado, no solamente tu hijo, sino una carrera. Sí. Y es bueno compartir. Como te digo, niños de educación especial, a lo mejor, algunos iban a poder hacer los nuditos, a lo mejor no lo hacen con pinzas, pero lo hacen con los nuditos y van haciendo el nudito detrás de una cuentita y forman ese rosario y lo venden. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. Sí. Sí, sí se puede. Y es como cualquier, cuando tienes ganas de... Pues de salir adelante. Se puede hacer hasta con cuentitas, como decimos, o las señoras que empiezan con tamales y acaban con una empresa de tamales vendiéndole al Costco. Claro. Sí se puede. Sí, sí se puede. Nada más que yo creo que es cuestión de tiempos, ¿no? Ajá. Todo se acomoda a su tiempo. Claro. Todo se pone en su momento cuando tiene que ser, ¿no? Sí, así es. Y yo soy mucho de oportunidades. Entonces, cuando ves una oportunidad, tienes que tener la puntería de aprovechar esa oportunidad. Ah, qué bien. Porque si lo haces antes, no era para ti, ¿no? Y si lo haces después, pues obviamente ya se pasó. Pero eso me ha traído, me trajo acá. El ver ese punto de oportunidad y el estar aquí, ¿no? Llegar aquí. Guau. Entonces, todos los servicios que podemos tener contigo serían remodelar alguna pieza o modificar alguna pieza, derretirla, ¿cómo se llama esto? Sí, fundir. Fundirlo. Oh, las palabras, ¿ves? Fundir alguna pieza que ya no queremos, tener un diseño especial que queramos también. En el QR code, ¿qué es lo que vemos aquí? En este es para que nos das domicilio. Y aparecen mis redes sociales, que es Instagram, y ahí los mando directo a mi Instagram, y ahí pueden ver parte de mis trabajos que yo he hecho. En este momento nada más tenemos Instagram y Google Maps, que es lo que tenemos ahí. Pero ahí aparecen algunos de mis trabajos, ¿no? Claro. No tenemos todos. Y entonces tú dices que creando sueños, ¿verdad? En oro y plata. Sí. ¿Qué otro metal es trabajamos? Nada más oro y plata es lo que más. Sí, eso. ¿El acero es otra cosa que no se trabaja ya? El acero lo trabajamos, lo trabajamos, pero en el grabado. Ah. Estamos haciendo grabados en láser, en acero. Oh, sí, algo estabas diciendo el otro día, ¿verdad? Sí, como llaveros, como recuerdos, como, por ejemplo, para las primeras comuniones. Este, varias cosas, ¿no? Hemos hecho para restaurantes los servilleteros con el QR, ahí está bien grabado, para que la gente lo escanee y empiece a ver su menú. O la quinceañera, un recuerdo de las... Sí, va de la mano, ¿no? Pero ya en este caso no es con oro y plata, es con acero, pero se puede trabajar también. Oh, qué interesante, ¿ves? Entonces hay muchas cosas todavía que podemos aprender. Sí, 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 sí. Y ahí contigo podemos ver, como tienes como un catálogo de gemas. No, catálogo como tal, no, porque los trabajos que yo hago, por lo regulares, son encargos. Ah. Ya sea que me lleven a mí las piedras y me digan quiero esto y esto y esto, o me digan quiero algo y ya se los consigo. Entonces, no tengo yo como tal, tengo mis accesorios, piedras o broches, cosas así, pero no catálogo tal como gemas. Te puedo llevar mi gato de lápiz lazuli, lo derrites y... Bueno, no, porque no se puede derretir. Lo puedo deshacer, pero... Lo deshaces con un martillazo y no se va a hacer nada con el santo gato de yeso, ¿verdad? Sí, eso sí. Qué desilusión. Pero así son las historias y se vive de historias, eso es muy bonito. Sí, sí, sí. Y tú nos contabas una historia en este martes pasado de una clienta que te llevó algo, ¿te recuerdas? No me acuerdo. Hijo, no, no recuerdo qué fue. Pero bueno, nos acabas de contar una historia que es muy bonita de las huellas digitales, que a alguien se le ocurrió, qué bonito recuerdo. O las personas que quieren conservar en algo las cenizas de su mamá o de su papá. Ah, también. Sí, de eso hemos hecho. O del esposo o del hijo. Sí, le hicimos un pie, un pie pequeño de un bebé que había fallecido y la señora quiso conservar la ceniza y no quería un bote o un cuadro. Y le hicimos un pie. Como una cajita. Sí, no un pie, un pie, lo que es la pisada de un bebé. Pero ahí se guardó, era algo planito, como adentro guardó las cenizas. Sí, se hizo embulto, como la huella, como cuando pisas en la arena y queda la huella, en esa forma, pero de un bebé. Y el dedo gordo era el que se destapaba. Y por ahí se metían las cenizas y ya se selló. Eso también lo hicimos para... Son cosas bonitas. Y en COVID vinieron muchas historias con todo eso. O sea, hay gente que fue muy creativa de la ropa, hizo muñequitos. Entonces, todo esto es lo que te llevamos ahí al taller y te decimos, a ver, David, tengo esta idea, me lo puedes hacer. Exactamente. Oh, qué bien. Sí, igual si quieres, por ejemplo, ahora que estamos en el grupo con los empresarios, que quieren su logotipo, ¿no? De su negocio se puede hacer en oro o en plata. Oh, qué bien. Y así, o sea, cualquier cosa que... No hay límite para la creatividad. O sea, tú tienes las herramientas. Si algo fuera que no, pues no, si sabes que esto está de verdad. Sí, claro. Es una araña muy difícil. Quítale dos patas. Sí, sí, sí. Pero procuro no decir no. Exacto. Es un reto que te gusta tomar. Siempre digo que sí y a ver cómo le hago, pero siempre digo que sí. Procuro no decir que no y le hago hasta lo imposible por hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, 480, 527, 31, 50. Pero, ¿dónde estás ubicado? Nosotros estamos en la 32 calle, en el 815 norte. Estamos en la 32 calle y la Garfield. Oh, muy bien. ¿Al sur del freeway 10 y 202? Sí. Más o menos. Estamos a unos como a media o a milla del Celebrity. Ah, mira, ahí está. Uy, cuando vamos al Celebrity, buena excusa, llegar ahí a la estrella de David, que este es el nombre de tu joyería, de tu taller de joyería, 815 norte de la 32 calle. ¡Wow! Y si me permites decir, el nombre tiene su historia también. A ver, cuéntanos rapidín porque ya nos vamos. Sí, mi padre siempre me dijo, y recordando a mi papá, siempre me dijo que yo tenía estrella. Toda la vida, desde chiquito, me dijo, tú tienes estrella. Entonces, a mí se me quedó eso siempre en la mente y este nombre lo tengo desde que inicié a los 20 años, mi primer taller. Siempre se llamó la estrella de David, porque así me decía mi padre. Hay gente que tiene estrella y hay gente que está estrellada. O sea, tú naciste con estrella. Muy bonitos recuerdos. Es por eso se llama así. Ah, qué bonito conocer estas historias. Y bueno, compartirlas con ustedes es más bonito. Y todo el programa se queda aquí grabado. Gracias, David, porque se nos fue como un suspiro conocer más de tu negocio y promoverlo. Y que más personas te conozcan para que nos lleven ahí a las mamás, a las abuelitas. Porque eso yo me trae mis recuerdos de cuando mi mamá me llevaba ahí nomás en esta joyería. Porque no voy a hacer que nos regresen otra cosa que no es oro y cosas así. Entonces, bueno, aquí se queda todo grabado para que vean las historias con David Pineda de la estrella de David, su joyería, su taller de joyería. Muchas gracias, David. Gracias, gracias, Marta. Nos vemos la próxima semana. Arizona, muchas gracias. Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa. Siempre es importante que consideres a un agente de bienes raíces porque nosotros no solamente estamos viendo el que la luz, el que el color, el que la limpieza, el orden de los muebles. No, muy importante. Un agente de bienes raíces va a trabajar con los contratos, con los acuerdos. Nuestro trabajo y nuestra relación con todos estos documentos legales está escrito en la Constitución de Arizona. Entonces, cuando tú contratas un agente de bienes raíces, estás contratando a un profesional que va a revisar todo esto para tu beneficio. No es nada más, bueno, esta señora que habla en la radio le voy a llamar que venda mi casa porque va a ponerle la radio. No, no, no. Es porque vamos a ver los términos mejores para negociar la venta de tu casa. Yo soy Marta Navarro. Aquí está mi información. Tengo 24 años de experiencia vendiendo casas aquí en Arizona y también vendo casas en Rocky Point. Ahí ya ustedes también han ayudado mucho en esto. Me llaman y les puedo informar de todo lo que hay en las ventas de terrenos, de condominios, propiedades en la playa.